Vea todos los domingos por Canal 2, la entrevista de la semana, a partir de las 10 en punto de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde. La entrevista de la semana. Manténgase informado de los temas más relevantes de la actualidad, del acontecer de nuestra comunidad. Buenas amigos y amigas, bienvenidos a su programa, la entrevista de la semana. Hoy tenemos un exponente del ciclismo nacional y por supuesto, con gran orgullo, de Zarcero, del cantón de Zarcero. Muy buenas Juan Carlos. Muy buenas tardes. Un placer tener a Juan Carlos acá con nosotros en la entrevista de la semana. Y queremos hablar un poco acerca de la carrera que ha tenido Juan Carlos a través de lo que ha sido el ciclismo nacional. Juan Carlos, cuéntenos, ¿cómo iniciaste en el ciclismo? Sí, bueno, muy buenas tardes a todas las televidentes. Sí, mi persona, quiero contarles un poquito de cómo empecé en esta disciplina, ya que gracias a Dios me ha ido bastante bien. Creo que desde pequeño, desde que tenía 15 años, siempre me llamaba mucho la atención lo que eran las vueltas a Costa Rica, lo que era el ciclismo. Mi familia, mis tíos eran amantes al deporte también y creo que ellos fueron los que más me inculcaron en esta disciplina. De ahí me inicié, yo creo que comencé a hacer mis primeras armas, como quien dice uno. Luego me metí ahí con el club de ciclismo de Lecherito, que era con Jaime Rodríguez. Y desde ahí, en Juegos Nacionales y después lo que más siguió. ¿A qué edad más o menos iniciaste, digamos, a entrenar, a pensar en el sueño que ahora es una realidad? Sí, como le dije anteriormente, desde los 14, 15 años me empecé a entrenar. Ya como a los 16, 17 años empecé a ir a Juegos Nacionales. Mi primera medalla de oro la gané creo que fue en los Juegos de Pocosí. Tenía la edad de 18 años o 17. Y de ahí surgió, después, a los 19 años ya me logré incorporar en un equipo profesional, como lo eran Dos Pinos, con Leo Vázquez, que lamentablemente él murió también. Y él fue el que le dio vía a ese equipo en el primero que yo estuve. Luego de ahí, mi carrera se impulsó más con lo que fue con Don José Antonio Herrero y el equipo que en ese momento era el Globo Aiza. De ahí estuve un año con ellos y luego de ahí, el año siguiente, logré ganar la Vuelta de 2005. Creo que fue la más importante para mí. Años atrás ya había ganado lo que era Vuelta a la Juventud a Guatemala, con Leo también, con Dos Pinos. Luego, otras carreras por ahí importantes, pero la más importante creo que me hizo sobresalir fue la Vuelta a Costa Rica de 2005. Juan Carlos, digamos, a través de tanto esfuerzo que se hace para alcanzar una meta, digamos, usted ve hacia atrás y usted se pregunta, ¿qué será de ahora en adelante el esfuerzo que usted ha hecho y las metas que ha obtenido? ¿Qué siente usted? ¿Cómo se imagina Juan Carlos de aquí a cinco años? Sí, bueno, no sé, ahorita estoy como quien dice en la cumbre alta del deporte, o sea, ahorita, con haber ganado la Vuelta a 2010 a Costa Rica otra vez y por ahí tengo dos vueltas a Guatemala también, creo que me han dado un realce muy alto. antes nadie me conocía, ahora todo el mundo, creo que a veces voy por la calle y oigo personas donde hablan de mí y no, eso es muy bonito, yo creo que es muy importante para una persona de aquí en adelante y no sé qué irá a pasar, tengo unos cinco años más de carrera deportiva, pienso yo, no sé, hasta donde Dios me dé la salud y me dé la fuerza, ¿verdad?, para poder seguir adelante y si son cinco años, son diez años, no sé cuánto más será, si después ya cuando no practique el ciclismo me retire y me dedique a ser entrenador o quiero también estar involucrado un poquito en el ciclismo, cuando ya me retire y de alguna u otra forma, si no es de entrenador, pues estar ahí cerca, me gustaría mucho que hayan colores más de aquí en el cantón, que vengan, quien dice, unas semillas nuevas para que después cuando no nosotros salgamos, siga sobresaliendo el cantón en esta disciplina que le ha dado tanto y ojalá que así sea. Claro, yo me imagino que los entrenamientos son muy rigurosos, ¿qué sacrificios tiene usted, digamos, como en la vida personal? Porque ahora me decías que hoy, por cierto, en la entrevista me decías que tenías que ir a entrenar, tenías que ir al gimnasio, ¿qué tiempo, digamos, dedica para entrenar? ¿Cuánto, cuán a menudo tienes que salir a hacer largas distancias? Sí, sí, ahorita incluso en esta, desde venirme para la entrevista tenía que salir a hacer como cuatro o tres horas de entrenamiento, luego en la tarde hacer unas dos horas de gimnasio, y no, no, pero yo creo que de eso se trata, todos los años me preparo igual, me preparo conciencia, me preparo bien para darle más triunfos al cantón, no solo al cantón, sino al país, todos son sacrificios en la vida, todo cuesta, y por más que uno esté donde está, cualquiera dice que tal vez ya uno está montado como dice uno, pero no, no, así no es, siempre existe el sacrificio, siempre existe el empeño por tratar de hacer las cosas bien, y eso es lo que a uno le queda, yo creo que si uno se sacrifica, después los triunfos, ¿verdad? Costa Rica, digamos, se ha identificado por tener grandes ciclistas, hoy tenemos a Juan Carlos Rojas Villegas en la entrevista de la semana, y queremos también que Juan Carlos nos diga cómo hace usted para tener, digamos, la información de corredores internacionales que son tan buenos, y cómo hace usted, digamos, para saber los tiempos, la forma en que ellos, porque yo lo que he visto en ciclismo, digamos, muchos corredores son buenos para subir, otros para bajar, otros en llano, ¿cómo haces para identificar a cada uno de los corredores cuando viene la competencia? Sí, casi siempre la Federación de Ciclismo da un comunicado un mes antes de un evento, entonces uno se basa con los nombres que ahí están, de los colores, digamos, extranjeros que vienen, también ahora con esto del internet es muy fácil darse cuenta en qué carreras han estado participando ellos, qué nivel han obtenido, digamos, qué lugares y en qué nivel se encuentra cada uno de ellos, y uno se basa en eso, digamos, en los resultados que hay ahí, en los resultados de las carreras internacionales que ellos hayan corrido, y uno se basa en eso para tener un margen y así poder saber en qué nivel viene ese corredor, cuál es la disciplina de él, digamos, si le rinde en lo que es el plano, si le rinde en lo que es la montaña, si baja bien, todas esas cosas, lo que es técnico, uno tiene que saberlo muy bien, sí, porque, pero, digamos, perdón, en el ambiente del ciclismo casi siempre los ciclistas se conocen mucho, en Latinoamérica el ciclismo es muy conocido, entonces, por más, ya cuando hay una lista de colores que vienen a un evento, ya uno más o menos tiene una idea de cómo se va. Y, digamos, en estos casos, las invitaciones internacionales, usted clasifica, digamos, las carreras que usted quiere participar, porque usted en un momento puede decir, no, no quiero participar, o cómo hace, digamos, para diferenciar entre una carrera buena y una carrera que quizás no vale tanta la pena. Sí, digamos, como al equipo de la Junta de Protección Social, que de nosotros ahorita lo que le interesa es la Vuelta a Guatemala, entonces eso se habla con, digamos, el entrenador o el directivo del equipo, habla con la Federación de Ciclismo, y se le hace saber ese punto, que es importante y es interesante para nosotros, y de ahí ellos toman la decisión si nos dan el evento nosotros para participar o se lo dan a otro equipo, ya que en el país hay como cuatro equipos profesionales, entonces, de ahí se basa. Ahora teníamos una invitación a México, lamentablemente no se dio por circunstancias que hay, pero ahorita la Vuelta a Guatemala yo creo que sí es una realidad, y ya que en persona he logrado ganarla dos veces, de ahí se basa en que la Federación sea para nosotros la invitación y que podamos ir a participar allá. Claro. Otro de los aspectos que quizás Juan Carlos nos puede contar un poco, es cómo hace usted, digamos, para controlar la alimentación, porque para esto el cuerpo exige quizás mucha proteína, muchos aspectos donde necesita estar fortalecido el cuerpo, y cómo hace usted, digamos, ¿le llevan un control en este aspecto? Así es, el ciclista, esa parte es la más delicada siempre para el ciclista, aunque no lo crean, porque, digamos, en el caso mío, que somos, digamos, en el caso de los ciclistas que son de montaña, que suben, que son los famosos escaladores, siempre es muy riguroso ese tema, ya que no, digamos, uno tiene que estar sumamente leviano y siempre va a existir mucho el sacrificio ahí, siempre más que ha grabado una anécdota de un coleador colombiano que decía que el que más sufre es el que más resultados tiene, y en cuanto al aspecto este de la comida, tengo que decirlo que en general el ciclista todo sufre mucho, ya que, aunque no lo crean, se hacen dietas de ciclismo y aunque las proteínas y los carbohidratos, todo eso vaya muy cargado, siempre uno tiende a querer bajarse esos kilitos de más para rendir, porque, es más, incluso cuando un corredor está muy flaco o está muy fino, como hicimos nosotros, siempre se le tiene miedo, siempre se le dice, ese corredor anda bien, porque está flaco y está bien definido, bien musculoso, entonces ese aspecto de la comida siempre es muy sacrificado para nosotros los ciclistas, ya que tenemos que lidiar con eso. Estamos con Juan Carlos Rojas Villegas, corredor nacional en ciclismo y orgullosamente zarcereño. Este, Juan Carlos, y en este caso, digamos, de lo que es el ciclismo, como en otras disciplinas, yo me imagino que existen algunos secretos, digamos, propios en cada ciclista de aplicación para poder, digamos, en tiempos, en terrenos, en clima, en fin, cada uno tiene sus secretos de cómo poder salir adelante en una situación de una carrera. Sí, sí, yo creo que cada ciclista tiene sus secretos, cada ciclista se conoce mucho, en los entrenamientos incluso, yo lo puedo decir, que los ciclistas que ya son así de edad, que son más viejos que los que vienen nuevos, se conocen mucho en ese tema. Yo creo que los ciclistas ya saben cuándo, en una carrera, cuál es el terreno que le rinde más para, no sé, hacer un ataque o tal vez para darle duro y sobresalir más. Yo creo que cada ciclista se conoce muy bien esa parte. En mi persona, yo sé cuándo estoy bien, cuándo no, sé cómo, gracias a Dios, sé cómo tengo que prepararme para una vuelta a Costa Rica, para una carrera domingo, uno sabe también cómo prepararse, cómo tiene que hacer las cosas y yo creo que eso lo dan los años. Ya tengo, si no me equivoco, como 15 años de estar en el ciclismo y uno no termina de aprender, siempre hay algo que tiene que ir aprendiendo de esta disciplina y eso es lo importante, que trate uno de hacer las cosas bien siempre. Sí, claro. Juan Carlos, usted está en la meta, no, en la meta no, usted está en la salida y de repente se viene un pensamiento y como dijo usted antes, usted se conoce muy bien. Usted sabe si en ese momento usted tiene la oportunidad de ganar o en un momento o en un momento dado se le viene un pensamiento negativo, ¿cómo maneja usted esa situación? Sí, es una pregunta importante. Sí, cuando uno está en la meta uno a veces tiene un pensamiento, tiene un pensamiento de que hoy voy a ganar o tal vez me siento bien o gracias a Dios que amanecí bien y me siento con fuerza y me siento bien. Pero incluso a veces el pensamiento de uno en la carrera le pasa otra cosa, a veces usted amanece, digamos, a veces los ciclistas los pasa que amanecemos cansados, amanecemos cansados y se siente uno jodido y uno dice uy, me siento jodido y es cuando más mejor le van a la carrera. Ajá. Es así, eso es verídico, no sé por qué a varios ciclistas les pasa eso que amanecen un cansado y jodido y es cuando mejor le van, a veces amanece muy bien, muy descansado y se siente con fuerza y todo y es cuando más, más, más le van a la carrera. Entonces, son pensamientos, sí, claro, que uno tiene ahí en el momento de la salida pero en el transcurso de la carrera se dan otras cosas. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la entrevista a la semana. Esperamos, ¿cuándo es la próxima carrera? La próxima carrera, si Dios quiere, es la vuelta a Guatemala es del 5 de mayo creo que al 12. De 5 de mayo al 12. Perfecto, entonces, como le digo, le deseamos suerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto entonces. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y gracias a toda la gente de Alfaro Ruiz que siempre cree en mí y que siempre me apoya. Ok, muy amable. Vea todos los domingos por Canal 2 la entrevista de la semana a partir de las 10 en punto de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde. La entrevista de la semana. Manténgase informado de los temas más relevantes de la actualidad, del acontecer de nuestra comunidad. ¡Jer ben prophecy! ¡Jer ben prophecy! ¡Adiós! ¡Gracias!